Dicen que el amor no es un juego que se gane a cara o cruz. ¡Ánimo, salve! ¡Te digo por venganza! Alina era mi vida, pero me metí en una guerra de nunca acabar. Nunca volví a desaparecer en mi vida. Y a todos los hombres que ven en el mundo, tú tenías que casar con el peor enemigo. Ahora es cuestión de honor. Porque esto no es amor a la guerra, es guerra por amor. ¡Debería aprender a perder! ¡He aprendido muchas cosas en la vida! ¡Pero perder! ¡No! El Mundo Presenta Una historia basada en un éxito literario como su marido. ¡Me ha matado a tres hermanos! ¡Me robó! ¡La única mujer que ha amado en la vida! Dos familias destinadas a odiarse, descubrirán que la peor venganza es amar a su enemigo. Más fácil lo tuvieron, Ronald, Julieta. A que tú y el amo, salve, se tomen de la mano. La tierra no basta con pelear, hay que ganarlas. La moneda ya está echada. Y esta historia no la cambia nadie. ¡No, no, 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 no,